Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro video de GRI con Super Mario Maker con este nivel que se llama Mega Jumpman El código es 59EE000121783E De Canadá Nuestro personaje favorito, Mega Man Ah, chinga Ah, ya entendí Es depende de lo que elijas el sentido que va a tener el... Ahhhh... Como se eu vou aqui? Ah, ya... Ay, shit... Oh my god... Oh my shit... Ahhhh... No más Oh, cabrón Una tiene que ser más fácil que la otra Checkpoint Ok... Un Poe... Para subir Un Poe... Un Poe... Un Poe... Un Poe... Un Poe... Un Poe... Ah, bien, muy bien Excelente Y así es como llegamos al final de este nivel Como siempre te encargo que te suscribas Des like, compartas y comentes Nos vemos la próxima vez Mi nombre es Leon, ya lo sabes Hasta la próxima vez Con otro episodio más de Super Mario Maker